El Comunista de Venezuela ha valorado positivamente este incremento salarial que ha sido anunciado por el Presidente de la República, el Presidente Chávez, en un contexto donde todos sabemos y hemos visto que a nivel internacional ha habido ajustes y recortes de salarios principalmente en las grandes economías a nivel mundial producto de la crisis que enfrenta hoy el capitalismo, la crisis estructural del capitalismo. Se ha pretendido a través de estas agendas neoliberales imponerle el costo de esta crisis a los trabajadores y trabajadoras y por supuesto han sufrido importantes recortes y importantes recortes no solamente en el tema salarial sino también en beneficios que han sido producto de las conquistas y de las luchas de los trabajadores y trabajadoras y en ese sentido el hecho de que hoy en nuestro país, en el contexto de un proceso de liberación nacional haya un incremento de este tipo que de manera global e integral sume un 32%, un poco más de 32% de manera integral en un hecho positivo frente a toda esta situación internacional que se desarrolla hoy. Hemos considerado en el camino con Venezuela que lo más saludable y beneficioso para los trabajadores y trabajadoras sería que este incremento salarial no fuese fraccionado sino que fuese de manera integral en una sola oportunidad, que se realizase en una sola oportunidad para beneficios de los trabajadores y trabajadoras y por supuesto que el Ejecutivo considere un aumento escalonado de los salarios como lo hemos propuesto en otras oportunidades. Existe allí un conjunto de propuestas que incluso estamos trabajando en el partido con los dirigentes sindicales, con la Comisión Nacional del Movimiento Obrero y Sindical del partido para entregar una propuesta sobre un aumento escalonado de acuerdo al salario que deben los trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, el hecho del aumento del salario también viene acompañado de otras políticas que son políticas compensatorias en lo relativo al tema de la inflación, como sabemos, no es secreto para nadie que nuestro país. Tiene un importante incremento en el tema inflacionario pero eso por supuesto viene siendo acompañado de una serie de políticas compensatorias, de medidas compensatorias que buscan defender ese poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Esto tiene que ver básicamente con leyes como la ley de costos y precios justos, entrada en vigencia, que ha tenido un impacto y que nosotros proponemos desde aquí, desde el Partido Comunista de Venezuela, ir afianzando la ley, ir por supuesto consolidando el tema de la ley, incluyendo la participación de los trabajadores y trabajadoras en el cálculo de la estructura de costos, de lo que significan los productos que entrarían dentro del tema de costos y precios justos. Nosotros creemos, pensamos y así lo proponemos, que la participación de los trabajadores y trabajadoras en la formulación y en el análisis de la estructura de costos es esencial para ir determinando los costos y precios justos. Consideramos que esta ley es una ley que beneficia a los trabajadores y trabajadoras y que ayuda por supuesto a defender ese poder adquisitivo del pueblo trabajador, de los trabajadores y trabajadoras. Igualmente la inversión social que se ha hecho a lo largo de estos 13 años, que ha sido superior a los 500 mil millones de dólares, una política social que tiene que ver con la educación, con la salud, acceso a la educación, a la salud, a las viviendas, cuando en periodos anteriores, en el periodo oligárquico-burguer, o en la propuesta de agenda que plantea hoy la derecha, se plantea la privatización de las empresas básicas, la privatización de la empresa esencial de nuestro país, que es la empresa petrolera, que por supuesto incidiría altamente en el tema del presupuesto para las políticas públicas, para las políticas sociales. Eso es un elemento que está presente allí, que plantea la derecha que lo impulsó durante el periodo de la cuarta república, el periodo oligárquico-burguer y que hoy nuevamente se plantea por este candidato de la derecha el tema de la privatización de estas empresas básicas. Hoy, en este periodo de los 13 años, en este periodo de liberación nacional, como todos sabemos, ha habido una alta inversión social en todo lo referente a las políticas públicas. El tema de los niveles de igualdad, las metas del milenio, un conjunto de leyes y de políticas que han ayudado, por supuesto, a lograr primero la inclusión de sectores mayoritarios de la sociedad venezolana que históricamente habían sido excluidos y que hoy tienen acceso a todos estos beneficios dentro de nuestra sociedad. Queremos igualmente aprovechar la oportunidad para plantear desde el Partido Comunista el hecho de que la Comisión Presidencial dé a conocer las propuestas que han sido entregadas para el debate nacional y para el conocimiento de los trabajadores y trabajadoras. Este debate fortalece la ley, fortalecería la ley y, por supuesto, ayudaría a que realmente se vaya trabajando en lo que sería una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo. Ha habido algunos anuncios del Presidente de la República que coinciden en gran mayoría con las propuestas entregadas por el Partido Comunista y otros sectores como la UNETE, Corrientes Clasistas, Organizaciones Sindicales Clasistas, Trabajadores y Trabajadoras, coinciden con esa propuesta, pero consideramos que no es suficiente solo el anuncio de esta propuesta, sino que es necesario dar a conocer el conjunto de propuestas de manera integral para su discusión en el tema de la ley orgánica del trabajo. Gracias por ver el video.